Y cuando pasan 29 minutos de las 10 de la mañana, seguimos en Málaga al día, pero ahora lo hacemos para hablar precisamente de este 21 de marzo, porque es el Día Mundial del Síndrome de Down, y con tal motivo, el alumnado de la etapa de primaria y secundaria, y también de bachillerato, del Colegio El Pinar, está colaborando con la asociación Nena Paine, con una iniciativa que se llama Sándwich Solidario. Y hablamos con Cristina Pérez, que es la orientadora del centro, y bueno, pues queríamos también así acercarnos a la conmemoración de este significativo día. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis pasando la mañana? Pues con mucha emoción y mucho trabajo, con muchísimas ganas, y ahí hemos estado haciendo nuestro Sándwich Solidario con los supercurrantes de la asociación Nena Paine. Porque todo esto se está haciendo bajo un lema, que es no somos un estereotipo, Cristina. Ajá, somos mucho más. Sí, nosotros como cada año celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down, y bueno, este curso hemos invitado a los supercurrantes de la asociación Nena Paine para que, bueno, visibilizar, ¿no?, que las personas con síndrome de Down no son esos estereotipos, ¿no?, que algunas personas pues pueden pensar, y son mucho más allá. Y lo que hemos querido hacer es que ellos trabajan en una escuela-taller relacionada con la hostelería, y entonces hemos querido justo eso, ¿no?, que todos los chicos de nuestro centro vean a esas personas desde otra mirada, vean cuáles son sus capacidades, sus potenciales. Y en eso hemos estado, han hecho todos los sándwiches ellos, y los chicos y chicas del colegio han participado, y ahora están saludándolos y dándoles las gracias porque están desayunando juntos y participando de esta actividad de forma inclusiva, todos juntos. ¿Cuál ha sido el objetivo también de que vosotros os hayáis sumado a toda esta iniciativa, Cristina? Sí, como te decía, cada año nosotros celebramos este día. Este día lo hemos hecho un poquito más especial porque nosotros tenemos en el centro, desde el año pasado, hicimos una asociación de niños que colabora con otras asociaciones que trabaja con pequeños, ¿no?, con niños, y con personas que están, bueno, en riesgo de exclusión social, con personas con discapacidad. Entonces, nosotros creamos esta asociación que se llama DENIS y colaboramos con otras asociaciones. Entre ellas está la asociación de Unapaine. Y, bueno, como ellos trabajan, aparte del economato que tienen y de las clases de refuerzos que dan en las academias que tienen, trabajan también con este colectivo de algunos chicos con discapacidad, donde hay un grueso importante de alumnos con síndrome de Down, pues hemos decidido invitarlos y celebrarlos de forma mucho más especial este año, ¿no? Sobre todo buscando eso, ¿no?, visibilizar las capacidades y habilidades que tiene este colectivo. Y nos hemos unido un poco a la campaña, ¿no?, esta de no somos un estereotipo, somos mucho más. A lo largo del día, ¿qué más habéis planteado? Y, oye, si de alguna manera también se puede seguir colaborando o participando con vosotros. Claro, a lo largo del día, además de la actividad del Sándwich Solidario, hemos, bueno, se manda información a las familias y la verdad es que siempre tenemos muchísimo apoyo por parte de nuestras familias y han colaborado con el Sándwich Solidario. Ellos han traído una aportación y parte de esa aportación pues va destinada a esta asociación. Y durante toda esta semana celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down. A lo largo de la semana cada tutor lleva a cabo una actividad específica donde los alumnos de nuestro centro pues conozcan este síndrome y conozcamos a las personas que hay detrás, ¿no?, de ese estereotipo. Y trabajamos actividades organizadas por el Departamento de Orientación pues para visibilizar y para que un día, cuando estemos en el parque y estemos con peques, con síndrome de Down, pues sepamos cuáles son sus características y que podemos jugar, podemos hacer cualquier actividad como cualquier niño. Pues Cristina Pérez, orientadora del Centro Escolar El Pinar, muchísimas gracias, esta es una iniciativa muy bonita y de verdad nos ha encantado también poder transmitirla y contarla y que vaya muy bien el resto del día. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.